El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que para México, la buena relación con los Estados Unidos es esencial. Por ello expresó su absoluta voluntad de colaborar con quien en noviembre próximo resulte electo como líder de esa nación. El gobierno de México observará con gran interés el proceso electoral, pero no opinará ni se involucrará en dicho proceso. Es un asunto que corresponde exclusivamente al pueblo norteamericano. Durante una conferencia de prensa conjunta con su homólogo estadounidense Barack Obama, el mandatario mexicano aseguró que el próximo presidente o presidenta encontrará en México y en su gobierno una actitud propositiva, constructiva y de buena fe para engrandecer la relación entre ambas naciones. A la señora Hillary Clinton y al señor Donald Trump quiero expresarles mi mayor respeto. Desde ahora propongo entrar en un diálogo franco y abierto con quien resulte electo sobre la relación entre nuestras naciones. Por su parte, el presidente Barack Obama destacó la importancia de México como socio comercial vecino de la Unión Americana. La Unión Americana es el tercer lugar de negociación de México y el resto de negociaciones y el resto de negociaciones con el pueblo mexicano. México es nuestro tercer lugar de negociación de negociaciones. Nosotros sellamos más a México que nos da a China, India y Rusia, combined. Cada año, millones de turistas y negociaciones, amigos y familiares, con información de Araceli Rivera, Notimex.